Música Morena la ingratitud Ay, ay, con que me mata tu pecho Ay, 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 morena Hace que ven y te aleje Ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho Ay, 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 morena Música Ni contigo ni sin ti Ay, 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 pasar esta vida quiero Ay, 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 morena Contigo porque me matas Ay, 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 ay Y sin ti porque me muero Ay, 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 morena Música Y sin ti porque me matas Ay, 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 ay Y sin ti porque me muero Ay, 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 morena Déjame llorar Música Esta amarga tristeza Que invade mi alma Cierto la calma Irá mi vida Envuelta en lágrimas Sufriendo tanto Por tu querer Esta amarga tristeza Que invade mi alma Que toda calma Irá mi vida Envuelta en lágrimas Sufriendo tanto Por tu querer Música Música Déjame llorar Música Esta amarga tristeza Que invade mi alma Cierto la calma Irá mi vida Envuelta en lágrimas Sufriendo tanto Por tu querer Esta amarga tristeza Que invade mi alma Cierto la calma Irá mi vida Vuelta en lágrimas Sufriendo tanto Por tu querer Música Música Es vida que me quisieras Envuelta en lágrimas Música 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 Envuelta en lágrimas De muerto Ya para que De muerto Y todo sea Música 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 ¿Cómo pasó este dolor Música 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 Soy muchacho Música 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 Todo el dinero y el maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y triunfaré mi amor Feliz seré Feliz seré Feliz seré Grata mujer amada Siempre me has deseado El amor que yo te he dado Con todito el corazón El amor que yo te he dado Con todito el corazón Así será mi destino Partir lleno de dolor Llorando lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Llorando Lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Y de mi amor Llorando lejos de mi amor Será mi patria Que con mis canciones Recordaré Y a mi madre Y a mi madre santa Le pido al cielo Me concederá siempre La bendición La bendición Me es blanda Me es blando en vivo La ausencia me mata y el llanto me desvane el alma Tristezas que llevo y el alma de dolor se muere Tristezas que llevo y el alma de dolor se muere Malaia, mi suerte, mi signo solo es un tormento Tormento que mata, que mata de dolor mi vida Malaia, mi suerte, mi signo solo es un tormento Quizás con la muerte, mi vida tendrá mejor suerte Mi vida ya se va, se va Llevando en su vida el dolor, dolor Y al fin se acabará Mi vida ya se va, se va Llevando en su vida el dolor, dolor El fin se acabará Me voy, me alejo ya de ti Enfermo y triste estoy, ya nunca volveré Me voy, me alejo ya de ti Enfermo y triste estoy, ya nunca volveré Ay, todo se queda en ti No sufres más por mí Ya ya te esperaré Para besarte más, como te besé aquí Con fiebre y con pasión Allí en la nube azul podemos más cumplir Un alma entre los dos Mis ojos se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí El tratar de olvidarte Y que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Quiero tardar al saber que ya te marchas No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Quiero tardar al saber que ya te marchas S.T.J. Acuérdate Acuérdate, acuérdate Que una vez yo fui tu amante Que una vez yo fui tu amante Y tú ya lo has olvidado Y tú ya lo has olvidado Mi pobre corazón no resiste el dolor Mi pobre corazón no resiste el dolor Se va a morir de puro amor Se va a morir de puro amor Pequena y grata no mereces perdón Pequena y grata no mereces perdón Si te olvidé tengo razón Si te olvidé tengo razón Mezclando en vivo Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Y al mirar me comprenderás Te pido que me mires un poquito más Y al mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podrías Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podrías Sin tu amor vivir no podrías Música Loco, loco Así me llama la gente Por quererte tanto Este amor imposible Este amor imposible Eres linda patrona Tan bella como ninguna Mi vida te pertenece Yo soy tu hijo de peor Es la noche en la montaña Tan lejana yo escucho Dedicada y muy triste Es la voz de mamá Agua que no se debe ver Déjala correr Agua que no se debe ver Déjala correr Música Música Amándote tanto Me dejas llorar Me dejas llorando Que triste es mi llanto No tengo tu amor Quiero que tu sepas Cariñito mío Que si no eres mía Yo voy a morir Quiero que tu sepas Cariñito mío Que si no eres mía Yo voy a morir Música 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 Ay como sufro por tu partida Ay como lloro porque me dejas Me dejas viviendo esta tristeza Viviendo en una horrible soledad No se que voy a hacer sin tu cariño No se que voy a hacer sin tus besos Sabiendo que ya no estarás conmigo Que tienes que decirle todo esto No sufra No llores No es el tiempo ¿Quién lo dirá? Te juro Mi vida Nuestro amor no se va a terminar Jurémonos amarnos Jurémonos esperarnos Que lejos Que lejos O cerca Siempre unidos Vamos a estar Que lejos O cerca Siempre unidos Vamos a estar Música Para mi Ecuador del alma Y el mundo entero Música Corazón cuando te vaya Corazón cuando te alejes Música Ay amor Ay dolor Recuerdarás que has dejado Un corazón traspasado Un corazón traspasado Y una eternidad por vos Música Para que quiero la vida Para que quiero la vida Hay amor Hay amor Hay dolor Hay la vida para que Si contigo no la gozo Si contigo no la gozo Hay con quien la gozaré Música 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 Tú tienes mi corazón Tú tienes mi corazón Tú tienes mi corazón Hay amor Hay dolor Si quieres matarlo mueres Como tú vives en él Como tú vives en él Si lo matas también mueres Música Yo soy el más querido Gerardo Morales Música Ahora es tarde ya Para pedir perdón Si nuestro amor murió Y todo terminó Yo no sé por qué Tú me pagaste mal Si yo me aporté a ti Y todo te entregué Solo me quedan Recuerdos de ti Más tengo ganas De llorar y llorar Solo me quedan Recuerdos de ti Más tengo ganas De llorar Lágrimas Solo lágrimas Me quedan En el fondo De mi corazón Lágrimas Solo lágrimas Me quedan Por la culpa De tu traición Lágrimas Lágrimas Solo lágrimas Me quedan En el fondo De mi corazón Lágrimas Solo lágrimas Me quedan Por la culpa De tu traición Maestro Carlos Gallegos Seguimos haciendo éxitos Música Música Ahora es tarde ya Para pedir perdón Si nuestro amor murió Y todo terminó Yo no sé por qué Tú me pagaste mal Si yo me aporté Y todo Te entregué Solo me quedan Recuerdos De ti Más tengo ganas De llorar Y llorar Solo me quedan Recuerdos De ti Más tengo ganas De llorar Lágrimas Solo lágrimas Me quedan En el fondo De mi corazón Lágrimas Solo lágrimas Me quedan Por la culpa De tu traición Lágrimas Solo lágrimas Me quedan En el fondo De mi corazón Lágrimas Solo lágrimas Me quedan Por la culpa De tu traición Música Para mi Ecuador querido De San Quimbo Que puede estar Y Gerardo Morales Juntos Música Oh mi serrana guambrita Yo llegué a tu guasipunquito A decirte con el alma Ya 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 Que te espero en la chatrita A decirte con el alma Ay ya ya Que te espero en la chatrita Música Lombo pegado Lo dijiste guambrita Cuando nos dieron Cuando nos dieron Los caitas Juntitos Ayugadito en la chaca Ordeñando la vaca lechera Abrazadito en la chaca Abrazadito en la chaca Y bebiendo la postrera Abrazadito en la chaca Y bebiendo la postrera Música 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 Llegó el momento de partir Adiós mi vida Adiós mi vida Llegó el momento de partir Adiós mi vida Sé muy feliz Seca tus lágrimas No llores Que el cruel destino Lo hizo así Seca tus lágrimas No llores Que el cruel destino Lo hizo así Música 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 Y yo soy El más querido Gerardo Murat Y Juntos Música 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 En la vida nunca hay calma El contento El contento nunca dura Porque en el fondo del alma Siempre existe la malcura Adiós que descarga Adiós que descarga el alma Ay adiós que quité mi vivir Amargo como el veneno Terrible como el morir Terrible como el morir Amargo como el veneno Terrible como el morir Música Música Si acaso Dios me pidiera Me aleje de ti mi amor Yo le dijera llorando Eso no puedo Señor Si acaso Dios me pidiera Me aleje de ti mi amor Yo le dijera llorando Eso no puedo Señor Eso no puedo Señor Música Y seguimos con más éxito Y el más querido Gerardo Morat Música Yo con mi mano entendí Este fuego en que ardo y quemó Yo confeccioné el veneno Con que la muerte me di Yo confeccioné el veneno Con que la muerte me di Música A nadie acosó Ni condenó Yo mismo encendí el volcán A nadie acosó Ni condenó Yo mismo encendí el volcán Alimento con afán Alimento con afán Este fuego en que ardo y quemó Alimento con afán Este fuego en que ardo y quemó Música 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 ¿A dónde cansa dos pies? Llevas mi cuerpo rendido ¿A dónde cansa dos pies? Llevas mi cuerpo rendido Alguna prisión Alguna prisión tal vez O a la tierra devolvido Alguna prisión tal vez O a la tierra devolvido Música Corazón desprelazado Corazón desprelazado Camino a la tumba Paz Corazón desprelazado Camino a la tumba Paz Las traiciones y crueldades Ya nunca las sufrirás Las traiciones y crueldades Ya nunca las sufrirás Música En tu cancha Maestro Desplanto en Vivo Desplanto en Vivo Desplanto en Vivo Desplanto en Vivo El más querido Gerardo Morales Y punto Música Allá va mi corazón Querida negra del alma Querida negra del alma Querida negra del alma Música Música A mi me llaman el negro Porque quiero una morena A quien no le va a gustar A quien no le va a gustar Tener una cosa buena A quien no le va a gustar Tener una cosa buena Vos por ahí, yo por acá Querida negra del alma Querida negra del alma La vida lo quiere así Querida negra del alma Música 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 La mejor música del mundo Música 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 Me de morir Me de morir Me de morir Me de morir Vamos cuandrita Vámonos A mi casita Música Yo soy tu lindo Juancito Música Música Y seguimos con más éxito Para el Ecuador del alma Y el mundo entero Música 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 Me he de morir, me he de perder Me he de morir, me he de perder Vamos Juanbrita, vámonos a mi casita a vivir Yo soy tu lindo Juanbrito Me he de morir, me he de perder Me he de morir, me he de perder Vamos Juanbrita, vámonos a mi casita a vivir Yo soy tu lindo Juanbrito De Franquita Y Gerardo Borá Y Gerardo Borá Y Gerardo Borá Y Gerardo Borá Y Gerardo Borá